El gobierno nacional inicia campaña Colombia está contigo, un millón de familias que entregará mercados a las minorías del país. Un millón de mercados, ¿para quiénes? Para las poblaciones objeto de atención del Ministerio del Interior. ¿Quiénes son esas poblaciones? Son los indígenas, los negros, los afros, los rom, palenqueros, miembros de juntas de acción comunal, LGBTI, ediles, líderes sociales, comunidades religiosas muy vulnerables. Y a ellos va dirigido este millón de mercados. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo se distribuyó? Se distribuyó en 32 departamentos y en 720 municipios, señor presidente. Y le queremos agradecer a alcaldes y a gobernadores todo su apoyo en lo que va a ser la entrega de estos mercados, porque ellos son fundamentales en sus regiones también para identificar las personas que necesitan estos mercados. Laboratorios Abbott apoya la emergencia sanitaria decretada por el gobierno y aumenta de 700 mil a un millón 49 mil pruebas para detectar COVID-19. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Iván Duque manifestó que agradecemos por solicitud de nuestro gobierno respuesta de laboratorios Abbott de aumentar la cantidad de pruebas de COVID-19 que dispondrá para Colombia en abril, pasando de 700 mil a un millón 49 mil. Y destacamos solidaridad frente a la pandemia. Su respaldo es fundamental. Por su parte, laboratorios Abbott explicó que semanalmente estaremos haciendo las entregas para garantizar que al final de mes Colombia tenga las pruebas que necesita para atender inicialmente esta pandemia. Gobierno expide decreto para evitar la especulación y el acaparamiento durante el periodo de emergencia económica. Este decreto contempla primero una participación muy activa del DANI para dar información periódica sobre los precios de los bienes básicos y de sus insumos. Una definición también del rol de la Superintendencia de Industria y Comercio para hacer inspección, vigilancia y control en casos atípicos. Y un uso de todos los instrumentos regulatorios que se necesiten para luchar contra estos delitos. También una participación de las gobernaciones y de los alcaldes en la tarea de apoyo a la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero los ciudadanos también juegan un papel muy importante en el rol de la denuncia a través de los canales que ha dispuesto la Superintendencia de Industria y Comercio a través de su plataforma web. Bancoldex suma 600 mil millones de pesos en fondos para financiar empresas afectadas por COVID-19. Para repotenciar el apoyo a las empresas afectadas por el COVID-19, el gobierno nacional y Bancoldex adicionaron 350 mil millones para la creación del nuevo cupo de crédito Colombia Responde para Todos, que se suman a los 250 mil millones de pesos dispuestos inicialmente para la primera línea Colombia Responde. Este nuevo cupo beneficia a todos los sectores económicos, a diferencia de la primera línea, que sigue enfocada en turismo, aviación y espectáculos públicos con sus respectivas cadenas de proveeduría. Para más información puede acceder a la página www.bancoldex.com. Con herramienta virtual del Servicio Público de Empleo, colombianos podrán acceder a más de 100 mil oportunidades laborales sin salir de sus casas. En medio de la emergencia causada por la pandemia de coronavirus COVID-19, la Unidad del Servicio Público de Empleo, a través de la herramienta Bolsa Única de Empleo, puso a disposición de los colombianos más de 114 mil oportunidades laborales registradas a la fecha. La herramienta está disponible en la página web www.serviciodeempleo.gov.co y permite ubicar vacantes según preferencias de territorio, nivel salarial, nivel educativo, tipo de contrato y opción para teletrabajo. Para aplicar a las vacantes de la Bolsa, el único requisito es tener la hoja de vida registrada al 100% en el sistema de información del Servicio Público de Empleo. Este es el dato del día. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, a la fecha, Colombia reporta 1,161 casos de personas contagiadas con el coronavirus COVID-19. De esa cifra, 19 son decesos y se destaca la recuperación de 55 pacientes en el país. Yo veo las personas que se destaca la recuperación de 6 pentru a hacer más las 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 leyes que допишan. Gracias.